Vámonos que les parece hasta Roma porque allí los líderes del G20 el grupo de los países más poderosos del mundo se reunieron en Roma y llegaron a lo que llaman un acuerdo mínimo sobre el cambio climático que a muchos les parece pues un acuerdo que se quedó corto por la situación que vive el mundo en estos momentos y lo que nos espera no sé si recuerdan que hace años ya un grupo de científicos de las universidades de Oxford-Utrecht produjeron un documento en donde predecían un punto de no retorno para la Tierra en el 2035 si no se frenaba el cambio climático para lo cual ellos dicen que hay que hacer unos plazos muy estrictos. Pues bien, de esta cumbre salió un comunicado vago, así lo calificaron que habla de limitar el calentamiento global a unos 5 puntos grados a finales de siglo, una cifra que según los científicos serviría para evitar graves efectos en el planeta, aunque muchos de los efectos ya los estamos viviendo. Culpan a Rusia y a China de que el acuerdo no tenga más peso aunque India y China se sumaron al final al acuerdo y se espera que en la cumbre del clima de Glasgow se consigan mejores resultados. El primer ministro británico Boris Johnson no es muy optimista y dijo que si Glasgow falla, todo lo demás falla y aseguró que la cumbre del G20 sirvió para avanzar apenas apenas una pulgada y advirtió que las posibilidades de éxito de Glasgow son de 6 sobre 10. Yo diría que no es que no sea optimista, es que es pesimista y fue incluso más categórico, afirmó que los líderes deberían ser honestos y reconocer que no llegarán al objetivo de un aumento máximo de 1.5 grados y que los países históricamente responsables del actual nivel de emisiones tienen que hacer mucho más. No sé a quién se referirá Boris Johnson, pero suponemos que a Rusia y a China, esos países comunistas que muchas veces posan de ecologistas en la foto y por otro lado son los que más contaminan. Y de esa reunión del G20 también salió el fin de la guerra de los aranceles, una guerra que había iniciado Donald Trump y que afectaba directamente a la importación de acero y aluminio. De modo que la importación de acero y aluminio de la Unión Europea queda libre de aranceles y Bruselas, a su vez, suspende las tasas que aplicaba a distintos productos de Estados Unidos. Veremos en qué acaba la reunión de Glasgow donde los activistas y agentes del orden llenan ya las calles. Vamos a ver qué pasa, los tendremos informados.